Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo poner a la izquierda el menú de inicio. Aquí está centrado, pero Microsoft ha previsto que gente no se adapte y lo prefiera tener a la izquierda. Por lo tanto, es muy fácil de cambiar. Vamos al menú de inicio, pulsamos con el botón derecho, le damos a configuración, vamos a personalización, aquí nos desplazamos hasta donde dice barra de tareas, obviamente, y en este último recuadro hacemos clic. Aquí ya podemos cambiar entre entrada o izquierda.